Buenas tardes, a través de este programa de Virgen de Guadalupe Radio 1380 AM Reflexiones. Esta mañana, como hemos estado anunciando en días pasados, tendremos una entrevista muy interesante de una actividad parroquial que vamos a tener en la parroquia de Santa María Magdalena el próximo domingo, lunes y martes, estamos hablando del 23, 24, 25 de febrero. Tenemos un invitado muy especial, estaremos hablando con él muchos detalles y algunas cuestiones técnicas que necesitas saber, también te las estaremos compartiendo. Es importante, estamos cerca de empezar el tiempo de cuaresma. Recordemos que el día 26 de febrero tendremos el miércoles de ceniza. Y bueno, el padre Will, junto con todo su equipo de sacerdotes, preocupados por llevar un buen alimento espiritual para todos sus parroquianos y para toda la gente de San Antonio, ha decidido hacer esta invitación muy especial para que podamos tener una preparación profunda, podamos realmente disfrutar este tiempo que nos da la iglesia, este tiempo de preparación, este tiempo fuerte para poder introspectar más nuestra fe, para poder conocer más a Jesús, para conocer un poquito más sobre todo ese esfuerzo, todo ese gran amor en su entrega por cada uno de nosotros. Recordemos que lo hizo en especial por ti. A veces pensamos que lo hizo así por una multitud y realmente Dios nos tiene a nosotros como hijos predilectos, como hijos únicos y todo lo que Jesús hace lo va haciendo y el padre lo hace de forma personal. Recordemos que esa relación de Jesús y del padre y del hijo y del Espíritu Santo es de forma personal. Tú tienes una forma de relacionarte con él, cada uno de nosotros tenemos una forma de relacionarnos. Pensemos en nuestros hijos, todos nuestros hijos son iguales para nosotros, pero tenemos un amor único para cada uno de ellos. Y esta mañana vamos a tener en entrevista al padre Greg y nos va a acompañar Mónica, Mónica Reed y el padre, perdón, primero las damas, y el padre Francis, para tener esta entrevista con el padre Greg, que va a estar en, ¿él está en dónde, Mónica? Spring. En Colorado Spring. En Colorado Spring. Entonces, a ustedes que nos escuchan, no se pierdan esta gran oportunidad, este fin de semana, domingo, lunes y martes en la parroquia de María Magdalena. Tenemos los horarios a partir de las 7 de la noche hasta el tiempo que se lleve. 9 y medio. 9 y medio. Perfecto. Y bueno, Mónica, ¿quieres presentar al padre Greg? Sí, estamos muy, muy felices de tener con nosotros al padre Greg Brownlich de Colorado. Es un sacerdote exorcista con el cual hemos ido a estudiar ya dos años. Y es maravilloso el trabajo que él está logrando con respecto a liberación y a sanación. Padre Francis, ¿por qué la invitación al padre Greg en especial? We're very grateful for the way that Father Greg presents the Healing Ministry and the Deliverance Ministry. Estamos muy agradecidos de la manera que el padre Greg presenta el Ministerio de Sanación y Liberación. And also just very grateful that he's found the time to spend these three days with us. Y también muy agradecidos que él se haya tomado el tiempo de venir a pasar este tiempo con nosotros. Padre, padre Greg, muy buenos días. Good morning, Father Greg. Es un placer de verdad tenerlo aquí con nosotros en estos micrófonos. Y más agradecidos aún el hecho de que se tome su tiempo para venir a esta comunidad de San Antonio. We are very, very grateful to you and very pleased to meet you. And we are very grateful that you're taking the time to come to this community in San Antonio to share the gifts that God has given you. Le doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad porque sé que ustedes tienen una comunidad fuerte en estos ministerios en San Antonio. Padre, usted tiene un apostolado que es Misioneros de la Nueva Evangelización. ¿Cuál es la misión específica de esta organización? Father, you have an organization that's called Missionaries of the Nueva Evangelización. Can you please talk about what this mission is about? Es el mismo ministerio que nuestro Señor Jesucristo trajo cuando vino a la Tierra. Está en Marcos 16, 15. Proclamen el Evangelio. Salen a los enfermos y liberen a los cautivos. Padre, ¿está más presente el demonio hoy en día que en el tiempo de Jesús, que en otras ocasiones? No, yo diría que es lo mismo. Está igual de activo ahora que cuando Jesús caminó aquí en la Tierra. ¿Será padre que por los medios de comunicación que tenemos hoy día, que por los enterranos de lo que pasa en segundos en cualquier parte del planeta, es que vemos más esa presencia activa? Do you think that because of the media, is it that we get the information quicker and that we can kind of see things going on that we feel that he's more present? Bueno, hay una versión de Hollywood que es demoníaca y nosotros tratamos de tener una versión de Hollywood que no es demoníaca, pero la realidad es que está presente a través de los medios de comunicación. Fíjese padre que a veces nosotros queremos justificar todo lo que hacemos como en el tiempo del Génesis, de que es la mujer la que tú me diste, es la que me ofreció este fruto y yo lo acepté y no estamos agarrando nuestras responsabilidades y le estamos dando crédito al demonio. A mí no me gusta mucho hablar, justificar todo con el demonio, porque realmente estaríamos nosotros quitando nuestra parte, nuestro libre albedrío. ¿Qué opina usted al respecto? Ok, um, I think we are nowadays justifying everything like we did in Génesis, like when Eve ate the fruit, and I don't think that's correct. We are trying not to be responsible of our actions, and I don't like when people are trying to justify everything that the devil is doing it. By blaming the devil instead of taking responsibility. Sure, that would be correct, but in my experience, I don't care, hardly anybody in the United States, at least among the Anglos, blaming it on the devil. Usually they're so self-centered and not God-focused that neither God nor the devil gets any credit among a lot of people today. And so, you're right, people need to take responsibility because it's only by the abuse of their free will that they open the door that a demon can come in, in the first place. Correcto, en mi experiencia, casi nunca he oído en la comunidad anglo que culpen al demonio por estas cosas. Lo que está sucediendo más es que no le estamos dando crédito ni al diablo ni a Dios, y las personas no están tomando responsabilidad de sus acciones. Padre, la familia está siendo la más atacada en estos tiempos. ¿Será que no estamos nosotros como padres acercándonos lo suficientemente a Dios? ¿O en qué estamos fallando nosotros como papás o como matrimonios? I think it goes back to the Garden of Paradise, to what I refer to as the original lie of Satan, and the original lie would be that God cannot be trusted to look after your best interests, so you must take matters into your own hands. And I think that lie is continuing to hurt our fatherhood in the family today, that God can't be trusted. And so, mothers are supposed to mirror the image, the love of God our father to their children, and if they don't know God their father, personally in their heart, they won't be able to do that, and so the family will be broken, lacking, for that reason. Esto para mí se relaciona regresando al jardín en el paraíso. La mentira original fue que no puedes confiar en Dios, y que tienes que tomar las cosas en tus propias manos. Entonces, Dios Padre no está tomando el papel que le corresponde en nuestras vidas. Nosotros tenemos que tener una relación con Dios, y los papás tienen que ser un espejo que refleje a Dios para sus hijos. Y si no estamos haciendo esto, ellos no están recibiendo ese reflejo de Dios en sus vidas. Padre, tengo entendido que usted fue asignado exorcista. ¿Cuál es ese proceso que se sigue? ¿Cómo es que usted es asignado exorcista? Es el decir, yo quiero ser exorcista, o es una asignación por parte del obispo, y qué condiciones tiene que tener el sacerdote para ser exorcista. Padre, I heard that you are an exorcist, so what is the process of becoming an exorcist? Were you appointed, or do you choose to be an exorcist? And what are the qualities? And what are the qualities? Well, in our Catholic Church today, as I've mentioned to the Bishop before, it's unfortunate we only have one word to describe spiritual realities regarding the demon in possession. The session would be one word that people throw around, but actually it's not a correct translation of scripture. It would be demonized, or someone has a demon. So, exorcist is the same thing. People think of getting free from the demon, they think they have to go to an exorcist. But actually, exorcism is the sacramental of our church, but there's far more liberation or deliverance ministry going on outside of the context of exorcism. In order, I'll let you go with that. I'll let you go with that. In your experience, in your ministry, what opens the door to the devil in our lives? Many times it's ignorance, ignorance of the first commandments. I have no gods before me. And people are not being taught that as much today in the church, and they don't understand what that looks like, how to keep the first commandments. And so they're falling into all kinds of occult games, whether it's video games or television shows that open the door. And by their participation in it, they become demonized. Many times it's ignorance. No, we're not following the first commandments. No, we're not teaching them. And we're not understanding. And then we're in the games of occultism and television shows that we're opening the door to the enemy. And we're demonized. Father, actualmente, como usted menciona, mucha gente se siente posiblemente, por el término, oprimida, atacada, por el demonio, y asiste a la misa, desafortunadamente, a veces categorizamos a la misa como la misa de sanación y la misa tradicional. Y sabemos que es la misma misa, pero que se hace una oración por los enfermos. Me ha tocado ver dentro de esta comunidad de que la misma persona asiste permanentemente a las diferentes misas, por así llamadas, de sanación. ¿Será que Dios no nos sana la primera o será que no queremos ser sanados? Father, right now we are seeing a lot of people that are very oppressed. And they feel that they're being attacked by the devil. So we do have healing masses and regular masses. These people are going a lot to the healing masses. Do you think that we need to be healed more than once? Or do you think it's people that don't want to be healed? If a person is suffering from a demonic spirit or some type of activity, demonic, is going on in their life, it's happening only because they have given rights over to the enemy. And it doesn't matter how many healing masses they go to, they won't get freedom until they address the exact problem that opened the door that allowed this demon to come into their life. And so they need to come into the knowledge of how they let the demon in. Because how he came in is how he has to go out through a specific prayer to address that. Which would be renunciation, announcing the evil activity that they were involved in, or getting rid of an evil object, a cursed object that is in their possession, or cutting off the sin in their life. If a person is suffering with a evil spirit in their life, this generally happens because the person opened the door. If the person is not aware of how he opened the door, it's the same way that the demon will come out. And it's the same way that we are going to look for the correct prayer to be able to invite the demon to come out and then invite God to enter into that heart. How do you distinguish one from the other? There are like five levels of evil spirits. And so one, you have generational spirits whereby someone in the family line opened the door to the evil activity to a demon. and the demon came into the family and passed down through the generation, not to every person in the next generation, but to the most vulnerable. So that's one, generational spirits from the previous generation that sinned and let the demon come in through the door. Can we stop there? Yes, there are five levels of evil spirits. The first is a generational spirit. A member of the family opened the door to the enemy. And this happens through the members of the family. And generally, that demon will attack the person the most débil. Yeah, he was going to do the rest of the demons. Okay, okay. So what's the next one, Father? The next one would be the level called spirits of sin. Spirits of sin enter a person, let's say pornography, and a person does not have control over watching pornography. It's because they have sinned so often without the desire to repent or going to confession. And as a result of the amount of times they go towards the sin, they open the door in the process to becoming demonized. So through their sin, they brought the demon in. Now they have no control, but the demon is controlling that one area of their life. There's a sin. Okay, el espíritu del pecado. Por ejemplo, sería la pornografía. Una persona que ya no tiene control sobre la pornografía es una persona que ha visto pornografía en numerosas ocasiones. Y esto es lo que hace que un espíritu entre, que se abra la puerta, y entonces esa persona pierde el control. Without repentance. Si no se arrepiente. What's the next one, Father Bramilich? I would say the next one is spirit of trauma. And spirit of trauma enter through no fault of our own. We are a victim of circumstance, whereby something either bad happens to us or something that is very traumatic like a house fire or an attempted abortion by a mother while the child is in the womb and allow a spirit of rejection or abandonment to enter into the baby before birth. So spirit of trauma is where we're victims of circumstance or bad things happening. and then we look we grow up and we look at life through a false prism of I'm being rejected when in reality we're not. but as a spirit of trauma has control over us because of the trauma of the mother wanting to abort the child when in reality they take the form of trauma. The spirit of trauma It's a number of three. It's the end of the day because we don't have the guilt. We're victims of circumstances. The spirit of trauma can happen like when a mother tried to abort to her son and not not would abort. And then we have the rechance. And then we see the life through a false prism falso, donde el rechazo es el que toma dominio de nuestras vidas. The next one, Father Brandon. The next one is Spirits of the Occult. And this would be an instance where someone, even through ignorance or the word desire, gets involved in something that is occult. Occult is seeking forbidden power or forbidden knowledge. For example, playing the Ouija board would be seeking forbidden knowledge. And when you play the Ouija board, you take the risk of opening a door to a very powerful demon that will can come into your life as a result of being present at or playing the game yourself. El espíritu del ocultismo. Este espíritu puede ser por ignorancia o por deseo. y las personas que practican el ocultismo están buscando poder o sabiduría. Por ejemplo, la Ouija. Cuando tú estás practicando la Ouija, estás buscando un conocimiento que no viene de Dios. Y a través de la Ouija puede entrar un demonio muy poderoso que te puede hacer daño. Y a través de la Ouija board, el espíritu del ocultismo. Y a través de la Ouija board, el espíritu del ocultismo. Quiero agregar al último, a los espíritus del ocultismo que también involucran la Santa Muerte, los curanderos y las brujas. Muchos de los hispanos a los cuales nosotros estamos ayudando están afectados por uno de estos tres, por la Santa Muerte, la brujería o los curanderos. El quinto nivel es un espíritu de... ¿Hunting spirit? ¿Hunting spirit? ¿Cómo lo podríamos traducir? De... Una casa encantada. Es como... De encantamiento. Un espíritu de encantamiento. Y puede... Son tres los que son. Un edificio encantado, un objeto encantado, una persona que ha sido encantada. Yes, Father. So, si a building o a home es having demonic activity going on, it's because one of three reasons. One, someone has done something evil in the building, such as they had a black mass, but they played the Ouija board, whereby they opened a door and evil spirits can now enter the house because of the evil activity that went on in the building. El número uno es cuando un edificio ha sido embrujado. Esto puede suceder cuando una persona hizo algo malo en la casa. Puede ser porque hicieron una misa negra o porque jugaron con la Ouija. Entonces, ellos abrieron una puerta y los espíritus malignos entran en este lugar y pueden tomar posesión de él. El segundo modo de construir una puerta en la casa es traer algo malo en la casa, como un amulet de una bruja, o tener una wija en la casa. El tipo de malo que desplea a Dios que se trae en la casa puede curar la casa y la actividad puede comenzar a suceder. La otra manera que esto puede suceder es cuando alguien, algún miembro de la familia trae algo dentro de la casa como un amuleto que le dio una bruja o una tabla de Ouija que tienen guardada en el closet. Esto desagrada a Dios y abre la puerta al enemigo para que los demonios puedan entrar en esta casa. la tercera manera que una casa puede ser embrujada o maldecida es cuando se queda a dormir una persona que ha practicado el ocultismo. En algunas ocasiones hemos visto que puede ser un hijo o una hija que practica la brujería y a la hora que vienen a dormir a la casa abren la puerta para que los demonios entren en el hijo. Esos son los cinco niveles. El trauma los espíritus de pecado los espíritus del ocultismo espíritus generacionales y los espíritus de embrujar. ¿Cuáles son más comunes padre en su experiencia? ¿Cuáles son los más comunes en tu experiencia? Hay dos en particular. Uno que todo sufre es el espíritu de trauma. El segundo más común ahora es espíritu de pecado. Lo ves en la pornografía o por alcoholismo o varias adicciones. Adicción es solo otra palabra para opresión espiritual. y el otro y el otro que vemos ahora es el espíritu de pecado. Las personas están ahorita muy involucradas en el pecado. Lo vemos por ejemplo con la pornografía y las adicciones son espíritus que oprimen a las personas y el alcoholismo. y el tercero es el espíritu del occulto que está en el río como dije porque de ignorancia en la parte de muchas personas sobre lo que el primer comandante parece que no no de antes de el verdad el tercero es el espíritu del ocultismo y es uno que ahorita en este momento se está viendo mucho por la ignorancia las personas están buscando otros dioses fuera de Dios y de esa manera se están apartando de Dios y están abriendo las puertas y están buscando sabiduría y poder fuera de Dios padre me voy a referir en especial a algunos de los de los de los espíritus de los cinco que mencionó tengo una pregunta sobre el espíritu de trauma cuando una persona es abusada o una mujer es violada adquiere ese espíritu de trauma father I want to refer to the five levels of spirits that you talked talking about the spirit of trauma when a woman is abused or raped does she immediately get the spirit of trauma it is not a direct connection it's a mystery as to whether a person will manifest an evil spirit all we do is when someone comes to us hurting we look for the cause and if someone suffered in such a way that you described many times there will be a spirit of trauma and let's say for example the obvious spirit would probably be a spirit of fear of some sort that would dominate their life now to start the process of people of the spirit that we see a lot of these situations is the spirit of fear . Hace unos one of a radio and he he is 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 but when he was a he a a a a a a la religión. Pero sufrió de un abuso y se alejó completamente. ¿Esto estaríamos hablando del espíritu de trauma? ¿Es esto como una manifestación de un espíritu de trauma? Sí, definitivamente esto es un espíritu de trauma y generalmente las personas que sufren con estos espíritus de trauma se manifiesta con vergüenza, con sentir que no valen nada y con no quererse a sí mismos. Y de esta manera empieza un proceso de autodestrucción. Si no se ora con esta persona y no se le ayuda a esta persona, pueden llegar al suicidio. La madre comentaba en ese entonces que su hijo está alejado de la religión. ¿Qué puede hacer ella para poder contribuir a que si su hijo no quiere recibir el apoyo espiritual, qué puede hacer para ayudarlo? So, esta señora es muy distraído de la situación de su hijo. Y ella me gustaría saber, ¿qué puede hacer para ayudar a la situación? ¿Qué puede hacer para ayudar a la situación? La única respuesta es la palabra es la palabra. Porque cuando nos pregamos, vamos a decir, la healing of the heart prayer, que es el espíritu de trauma, en esta particular prayer, la healing of the heart, Jesús, si la persona es open, Jesús actually comes into the traumatic memory picture of what happened. And he reveals himself where he was in that moment of pain that they were going through. And if they desire Jesus, they ask Jesus to speak to them, speak his truth. And when he speaks his truth, the lie of the enemy that they may have believed, such as, I'm no damn good. I might as well end my life. I'm worthless. Those are lies of the enemy that came in through the pain that they experienced. And when Jesus speaks his truth, it shatters the enemy's lies and healing immediately takes place whereby they are no longer bound to the pain of the past. And now they can live a normal life. La única respuesta es la oración. La oración de sanación del corazón. Si una persona está abierta a este tipo de oración, se ora con la persona y se le invita a Jesús a que venga a la persona, al corazón de la persona, para que él mismo se revele. Y si esta persona le pregunta a Jesús dónde estabas tú en el momento que esto me sucedió, Jesús le va a revelar dónde estaba él. Y entonces se le pide a Jesús que hable su verdad. Y si Jesús habla su verdad, las mentiras del enemigo que pudieron haber sido autorrechazo o depresión o vergüenza, esas mentiras son destruidas por la verdad de Jesús. Y el dolor que esa persona sentía es destruido por el amor de Jesús y la verdad va a sanar a la persona. Y si el adulto no está preparado aún para recibir esa oración, ¿la madre puede hacer algo al respecto? If the adult is not ready to receive that kind of prayer, what can the mother do? La intercesión, la única respuesta en este momento es la intercesión, el rosario, la santa misa, la divina misericordia. Como Santa Mónica oró 30 años por San Agustín, ese es el papel que le toca a las mamás hoy en día por sus hijos, orar e interceder por ellos. Padre, sobre el espíritu del ocultismo, ¿entra ahí lo que es el yoga y por qué el yoga no es algo que sea bueno para nosotros como cristianos, como católicos, cristianos católicos? Padre, con respecto a los ocultos espíritus, nos gustaría hablar sobre el yoga. ¿Por qué es el yoga parte de los ocultos espíritus y por qué los católicos no practicen esto? En la India, cuando tú vas, te das cuenta que la yoga fue creada con un propósito y con un propósito, exclusivo, y no es para que las personas en la India se pongan en forma o mejoren su salud. La yoga fue creada para conectarse con sus deidades. Las posiciones de yoga fueron diseñadas especialmente para darle honor a sus deidades. Y cuando tú te pones en una posición de yoga, tú le estás dando honor a una de sus deidades. La yoga es una práctica del hinduismo. Padre, ¿hay más manifestaciones demoníacas en la comunidad hispana o en la Anglo? ¿Y por qué? Padre, ¿viste más manifestaciones en la comunidad angla o en la comunidad hispana? ¿Y por qué? Más en la comunidad hispana, porque la cultura todavía suporta el paganismo a través de los curanderos y las religiones nativas que vinieron antes de la cristianidad. Es todavía parte del estilo de su vida. Definitivamente la comunidad hispánica, por su cultura, porque todavía se practica mucho el paganismo, como los curanderos, y todavía están muy mezcladas las religiones nativas de la comunidad hispana. Entonces, estaríamos hablando que esas costumbres, de alguna forma, nos llevarían al espíritu transgeneracional que podemos nosotros adquirir ese pecado por nuestros antepasados. ¿Estamos hablando aquí de que esa cultura traerá un espíritu generacional que viaja a través de las generaciones y afecta nos afecta a través de la iglesia? Correct. I prayed with one woman who was a leader in the charismatic renewal for 30 years, helped many people come close to Jesus, and yet she was stuck spiritually. And when we prayed with her, we found out that there was a generational spirit upon her family because she was Russian descent, and her ancestors had participated in the killing of the Russian people during Joseph Stalin's reign. So we had to pray for that generational spirit to lead. Sí, eso es correcto. En una ocasión oramos por una señora que era líder de la renovación carismática por 30 años, y ella había ayudado a muchísimas personas a sanar y a liberarse, y sin embargo ella estaba atorada espiritualmente. Y nosotros descubrimos que en su familia había un espíritu que se había manifestado a través de las generaciones porque su familia, sus ancestros, habían ayudado a matar a Joseph Stanley. Ella era rusa. El espíritu generacional que vemos con más frecuencia y más fuerte es el de la masonería. El espíritu del encantamiento, ¿cómo protegernos nosotros de esos trabajos? Entendemos, como usted menciona, la cultura hispana es muy común visitar grupos y hechiceros. ¿Cómo podemos nosotros protegernos? Father, talking about the hunting spirits, the Hispanic community, as you mentioned, visits a lot of occult places. So how can we protect ourselves? How can we be protected at all times from all these things that are happening around us? Number one, we have to go through our own lives to see if we have any evil spirits present in us. We have to, through the prayers, we have two prayer manuals because it is so rampant among everyone. People have to take their own spiritual inventory into account, apply the prayers sincerely from the heart, and they can get freed. So once they are free from the enemy's wrath, then they can help others. El número uno, lo más importante aquí, es que la persona tiene que hacer un recuento de su vida. Nosotros tenemos dos manuales para hacer oraciones, pero lo más importante es que ellos hagan un inventario de todas las cosas que ha habido en su vida para que ellos puedan liberarse primero y de esa manera puedan ayudar a otras personas a liberarse. Hay mucha gente que a veces uno conoce y dice la expresión, esta persona tiene muy mala suerte, le va muy mal en su vida. ¿Esto pudiera ser de verse algún espíritu? Sometimes we go through life and we meet people that really have very, very bad luck. Would these be related to a spirit? Absolutely. Whenever someone, evil spirits will curse and come upon a person, when you open the door to an evil spirit, such as the occult, and when you have tapped the occult, then your finances can be cursed, your relationships can be cursed, your health can become cursed, your jobs, your work can become cursed, you have accidents happening all the time, and there's premature death, you know, whether from like cancer or a car accident. So we take all the signs into account to see if maybe there's a curse. Here's the reason why. When a person chooses to go into the occult, such as playing the leech board, or visiting a good and dead, they have done something so displeasing to God. By their choice, they have walked out from underneath God's blessing upon their life and God's protection upon their life. So by their abuse of free will, they have walked away from God's blessing and protection, and so now the devil can do what he wants. This is what happens when a person, by their own will, by their own will, by their own will, they have to practice the occultism, what this person is doing is looking for power and wisdom out of God. And then the person, by their own will, is walking and away from God's will, and now they are not receiving the blessing and the protection of God, and then the enemy can do more damage. Father, I know that we can extend this topic. It is a topic that, the truth, it helps us a lot, and helps us to all the audience to know what we should do, what we should do, and that really, what most important is the love that God has for us, and that if we repent and accept the love of God, we will be forgiven and we will be in His kingdom. Father, I know that we can really, really extend this interview because this is something that needs to be known by so many people. We know that you're going to be here helping us and being here with us during this mission in the parish. I know that you're going to be in the parish. Ahorita nos van a platicar también cómo bajar el app. Ahorita le vamos a preguntar a Mónica y al Padre para que nos explique un poco más. Pero estamos ansiosos de recibirlo, Padre. We're so happy that you're coming and we know that you're going to be here Sunday, Monday, and Tuesday. And we're going to be talking to people now about the mission you're bringing and the information you're bringing and also about the app that they need to download to hear it in Spanish. ¿Cómo prepararnos mejor para esta misión cuaresmal? How do you recommend we prepare better for this parish mission? Definitely one of the best ways would be to go to confession and make a good... If a person has not been to confession for a long time, to make a good general confession of all their sins, receive sacramental absolution. That would be their best preparation. And then each night we will be removing a layer of evil from people's lives and then praying for physical healing. And you will see many miracles each night of the mission. But the main way to prepare is to examine their conscience in light of the Ten Commandments and to start repenting and then go to confession and receive absolution. Yes, the best way to prepare is through the confession. Especially those people who have been a long time to confess themselves. A good confession general is the best way to prepare to be able to receive the absolution sacramental. And we are going to see that every night that we are going to do the parroquial mission the capes and capes of the things that happen in our lives will disappear. And we are going to see many miracles and prodigios. It is important that they do a conscience to be prepared for them too. Father, I thank you very much for your time. I hope we have the opportunity to meet you, to stretch your hand. I thank you for your prayers for all this community of San Antonio. And I would like to ask you a special blessing for all our radioescuchas. de Virgen de Guadalupe Radio y principalmente a todos los voluntarios que forman parte de esta fundación. We want to thank you very, very much for your time. And we are looking forward to seeing you and maybe even stretching your hand. But we would like to ask you for a special blessing for the radio station and for all the people that are coming and especially for all the volunteers that are going to be helping you. Yes, thank you. I'd like to thank Adrian, Monica and Father John for such a kind reception. We're looking forward to, my team and I, we're looking forward to praying with all the good people who will come to the mission next week. And I just want to say in advance, please come with the expected date because God is always working powerful miracles in the midst of whenever we as church pray together with confidence. So would you stand with the prayer? Let's end with a prayer. Heavenly Father, we praise and thank you for the gift of life you bestow upon each of us this day. We thank you for allowing Jesus to enter into our hearts at the moment of our baptism. We thank you for the gift of your Holy Spirit that leads us back on the way to heaven. Heavenly Father, we ask you in the name of your son Jesus to put a hedge of protection around all those who are listening. Today, all those who will come to the mission, all those who are helping in any way. Send St. Michael the Archangel and legions of angels to surround and protect us as we come together in the name of Jesus to surrender our lives to Christ and to receive the empowerment to go forth and to minister to this hurting world. May Mother Mary wrap each of us in her mantle of grace and hold us ever close to her beating heart. Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Muchas gracias, Padre. Le agradezco. Y me quedo aquí con Mónica para que nos hable de cómo bajar y con el Padre Francis cómo bajar la aplicación para poder escuchar escucharlo simultáneamente el día de la misión, los días de la misión en español. Thank you very much, Padre Greg. We're just going to stay with Father John Francis and Mónica right now so that they can explain to us how to download the app. Thank you and God bless you. God bless you. Bye-bye. Thank you, Father. Bueno, Mónica, estoy muy contento por toda la información y Padre Francis le agradezco mucho el que nos dé la oportunidad de brindarle a nuestro auditorio esta información que es muy, muy importante. todos queremos llegar al cielo y necesitamos conocer esas barreras, esos obstáculos que muchas veces nosotros mismos sin querer o por ignorancia o por diferentes situaciones no nos permiten acercarnos y a través de esta oportunidad que ustedes nos brindan pues nos permiten estar más más cerquita de la posibilidad de ir al cielo. Mónica, como sé que el evento va a ser en inglés, la predica del Padre Greg, pero sé que hay una forma de que nosotros podemos escucharla en español simultáneamente. ¿Qué tenemos que hacer? para que alguien pueda escuchar esta presentación en español necesitan traer su teléfono inteligente con ellos a la iglesia. puede ser el iPhone o el Android y las personas tienen que bajar un app que se llama Listen Everywhere. es completamente gratis y van a tener que traer sus auriculares para poder escuchar, para conectarlos al teléfono y poder escuchar. Y los auriculares tienen que estar en los dos oídos, tienen que ser de los dos oídos. Porque si no van a escuchar inglés en un lado y español en el otro. And so bring the headset or earphones que funcionen con tu teléfono y si no tienes auriculares para escuchar la mayoría de las tiendas del dólar lo venden por un dólar. So you bring whatever you can find trae lo que encuentres. And if you get here si llegas half an hour early media hora antes to download the app para que te ayudemos nosotros a bajar el app and for some reason your earphone is not fitting in your phone y de alguna manera tus auriculares no están funcionando we'll have the adapters to make that happen. Vamos a tratar de tener adaptadores para que esto funcione. But do your best to bring something that works. Pero haz lo mejor posible para traer algo que funcione. O sea que ahora sí tenemos permiso de llevar de tener el celular. Sí, ahora sí tenemos permiso por primera vez. Muchísimas gracias y estaremos retransmitiendo este programa en los días este de mañana el sábado domingo y lunes y el martes también para que la gente no se pierda esta oportunidad y también a través de nuestras redes sociales el Facebook Live y el YouTube en vivo. Es completamente gratis y no se tienen que inscribir. Son las dos preguntas que más hacen. ¿A qué hora es gratis? No se tienen que inscribir. Empezamos a las 7 de la tarde. Por favor hispanos lleguen temprano si necesitan ayuda con su app por favor lleguemos temprano para que no estemos distrayendo a las personas que ya están listas. De 7 de la noche a 9 y media de la noche y completamente gratis y no se tienen que inscribir. Algo muy importante Mónica y Padre Francis ¿qué pasa con los niños? No haber cuidado de niños. O sea que realmente recomiendan que vayan solo adultos jóvenes. Adultos porque yo particularmente yo en mi experiencia yo traigo a mis hijos lo que yo aprendo pero yo lo filtro y yo lo hago vida en mi corazón y se los doy del corazón y ellos a lo mejor no lo pueden captar en ese momento. Si por alguna razón alguna mamá papá lleva a sus hijos y empieza en el momento de la oración que van a estar dando ¿no es algo que afecta a nuestros hijos? Si alguien trae a sus hijos y alguien se manifesta ¿es esto va a afectar a nuestros hijos? Claro el impacto de ver algo que nunca han experimentado pero también van a experimentar la presencia de Jesús y el amor de Jesús. Pues bueno les recomiendo si tienen alguna oportunidad de que alguien les pueda cuidar a sus hijos para que como dice Mónica ustedes reciban ni puedan filtrar y hacer llegar esa información pues dependiendo las edades de los hijos a esos niveles pues que bien ¿no? La verdad es que sería una gran oportunidad pero si no estoy seguro que Dios va a proveer los medios para que estén ustedes ahí. Una de las cosas también que es muy importante es que dispongan su corazón para recibir Sí, no definitivamente Mónica y Padre Francis la verdad me quedé muy gratamente impresionado porque necesitamos esta información necesitamos saber qué hacer qué no hacer cómo acercarnos más a Dios porque hace unos un par de días estaba escuchando una nota de cómo desafortunadamente como ejemplo la violencia en nuestro México ha crecido de una forma tan que no hay palabras para escribir tanta maldad y a veces nosotros como hispanos nada más lo vemos y decimos ¡ay! ¡qué barbaridad! pero no estamos haciendo algo que contribuya a que esa paz llegue a nuestro país y a otros lugares ¿algo más que desean agregar? pues yo sí quisiera agregar algo de que es bien importante para nosotros como hispanos entender que esto lo tenemos que recibir primero nosotros y dejar de apuntar el dedo ¿verdad? te toca comadre o a ti primo o a ti o sea disponte a recibirlo tú y a medida que tú lo recibes lo puedes compartir así es y otra cosa importantísima como comentaba el Padre Greg este sábado se pueden confesar todas las parroquias tienen el servicio de la reconciliación puedes hacer una cita con tu párroco hay diferentes iglesias que todos los días están confesando pero ve con ese corazón como dice Mónica ese corazón que realmente quieres arrepentirte de tus pecados pidele a Dios esa gracia para poder cuando llegues a esta a esta misión cuaresmal poder recibir realmente lo que Dios quiere que tengas en tu corazón y que lo transforme así es que ya lo saben este es domingo lunes y martes en la parroquia de Santa María Magdalena esta misión especial que tendremos con el Padre Greg y este pues todo el equipo que forma parte de este de este ministerio estará por supuesto el Padre Francis también puedes platicar con él cualquier situación que tengas estará estará también Mónica por supuesto el Padre Will y yo creo que todo el equipo estará ahí disponible ok pues muchísimas gracias esto fue un episodio más de reflexiones gracias 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 por ver el video.